¡Que ya no puedo más! ¡Retruzo a un vacío! ...me entrasemos 10 horas... ¡Uintend! ¡Adelaté first! ¡Adelaté first! ¡Puente! ¡Gracias! 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 ¡Tengo miedo! Es que si no nos cae pues... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! Cuidado, cuidado, cuidado... ¡Gracias! 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 ¿Por qué este perro tan pequejito? No han castigado, va a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No te pedes tanto No te pedes tanto Rumi, tí, 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 tí. Rumi, tí, 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 tí. Rumi, tí, 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 tí. ¡Gracias! ¡Gracias!